Y así nomás a la verga viejo, su compa, Manuel, Alejo Me pongo una gorra y me siento pelicón, me pongo una gorra y me siento pelicón Las morras se prenden, me tiran al fondo, las morras se prenden, me tiran al fondo Poguitas de las caras con morritos operadas, se enoja la primera pues la mando a la chica A mi nariz le traigo de agua, se le antoja una lavada Me visto de buenas marcas, fino con los valenciaga Me muevo pa' cualquier antropa y ya estoy con el mapato Las morras se quedan cabras pues estoy duro pa' la acción Dile a tu mami que no se me asuste Si llego a escoltado, mijando bien cruce No soy futbolista y un pase me puse Traigo perras buenas y un poco de tussi Y un poco de pussy Y un poco de pussy Me pongo una gorra y me siento pelicón, me pongo una gorra y me siento pelicón Las morras se prenden, me tiran al fondo, las morras se prenden, me tiran al fondo Que pendejo sale su vato pues el menso le creyó Que eramos buenos amigos pero me la como yo Que pendejo sale su vato pues el menso le creyó Que eramos buenos amigos pero me la cojo yo Pero me la cojo yo En el PC te dicen mija por naca puta y corriente Voy para casa de tu amiga a arreglarlo pendiente Me gustan las morritas, mueras putas y en fresitas Y que se muevan rico la neta es lo que me excita Bien mojada anda la niña y eso cara ni llovió Pero bueno si ya quiere me la llevo pa'l cantón Me la llevo pa'l cantón Bien mojada anda la niña y eso cara ni llovió Una gorrita y easy hats para cualquier ocasión Cuidando con lo que traigo va a fajar el pistolón Me gusta la mala entrega pa' que le digo que no La niña no se me asusta sabe que soy belicón Me pongo un pase son escuchando un corridón Me siento bien loqueado cuando sacan el tostón Hace rato me llamó y yo la mandé buzón Esta noche no la mames porque toca el trampón Dile a tu mami que no se me asuste Si yo he escoltado a mi hija ando bien cruce No soy futbolista y un pase me puse Traigo putas buenas y un poco de tuzi Y un poco de puse Y un poco de puse Espérate, 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 espérate Dani, cámbiame la pista a la verga wey Ándale ese mero cabrón ¿Qué te costaba mijo? Naca puta y corriente te dicen tus amigas Me gustan los carros, me gusta la adrenalina Pura ropa de marca, pura vestimenta fina Una güerita bien algona en sus tetas Me eché una línea Te dicen babe de peda por estar bien rolada Cállate a la verga, pinche morra interesada Cuando llego palantro miran todas las blindadas Ya llego a Manuel Alejo, prendan todas las bengalas